El auditorio, que uno de mis patrocinadores oficiales, usted ya lo conoce, Bacanora Sortillón, hoy está volando muy, pero muy alto. Hace algún tiempo, desde que Bacanora Sortillón se dio a conocer al público, tenemos ahí las imágenes, ¿verdad? Mi estimada Columba Chávez del Bacanora Sortillón, desde que se dio a conocer al público, ha tenido una aceptación impresionante. El Bacanora es la bebida nativa de por acá, de nuestra localidad. No es tequila, no lo andan buscando por ese rollo. El Bacanora es simple y sencillamente un deleite a nuestro paladar. En antaño nos llegaban con unas botellas así de refrescos, pero llenitas de Bacanora, y nos las traían de la sierra. Y estaba muy bueno, la verdad, pero la gente le sacaba mucho la vuelta porque los emborrachaba muy rápido, porque no tenía un proceso como el que le hacen de destilación a nuestros amigos de Bacanora Sortillón. Y este Bacanora ha traspasado ya varias fronteras estatales. Ya anda circulando prácticamente por todo el país. Usted ya lo puede encontrar en algunas tiendas por acá, creo que lo tiene en La Cuyita, en Vinoclub. Es un detalle perfecto para esta época decembrina. Si usted quiere quedar bien, de una manera elegante, de una manera fina, de lo prohibido a lo más exclusivo es el eslogan de Bacanora Sortillón. Si usted quiere quedar bien, con una botellita de esta, que está en varias presentaciones, el blanco, el reposado y el añejo, ese es mi favorito, precisamente el añejo, amigo del auditorio, va a quedar muy pero muy bien con una bebida 100% sonorense, una bebida tradicional de por acá, de nuestra región. Pues esta bebida ha sido tan reconocida, amigos del auditorio, que hoy ya está volando y cada vez más alto. Lo ofrecen algunas aerolíneas de por acá de nuestro país, como por ejemplo Tartar Aerolíneas, que usted va disfrutando ahí de las nubecitas, va viendo el cielo, etcétera, etcétera. Anda volando alto, como decía José Alfredo Jiménez, en compañía de Bacanora Sortillón. Me da muchísimo gusto, felicito a todo el personal de Bacanora Sortillón, que cada vez están haciendo las cosas mucho, mucho mejor, incluso traen un lanzamiento próximo ahí de otro de sus productos. A mi amigo Roberto Zapata, a mi amigo Germán Elenes, a mi amigo, bueno este no es tan amigo mío, pero al final de cuentas se coló ahí el Paquito Morales, a quien le mando correo de saludos también. Y enhorabuena, que sigan los éxitos, el mercado de Hermosillo prácticamente ya recibiéndolo a todas luces, adoptándolo ya como propio, como una bebida que es de acá 100% sonorense, encajeme ni se diga, y cada vez abarca más mercados, incluso me decían ayer sus directivos, que están en conversaciones ya muy avanzadas, para mandarlo hasta el extranjero. Fíjese, qué chulada, que un producto 100% sonorense, que ande en otras regiones a nivel mundial. Ojalá, ojalá y nosotros podamos estarle informando en este espacio de noticias, que Bacanora Sortillón ya está también en otros países. Y créanme que así va a ser con la calidad tan impresionante que se está haciendo este Bacanora Sortillón.